Porque en medio de toda esta crisis se nos ha olvidado, se celebra el cincuentenario del Día de la Tierra. Hace 50 años, en 1970, fue declarado el 22 de abril el Día de la Tierra. Creo que el mundo, dentro de todo lo que ha pasado con este virus, el mundo se ha recuperado en gran medida en sus playas, en sus bosques, se ha logrado disminuir la contaminación ambiental y hemos visto cosas que no se miraban hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora que no hay visitantes en el Parque Etical, el avistamiento de los jaguares visitando las ruinas donde normalmente hay gente, hoy es algo normal. Hoy vemos jaguares en lugares en donde no se miraban en el Petén. Hoy vemos animales en selva que antes no se miraban por la presencia del ser humano. Dentro de todo, la Tierra está celebrando un mejor hábitat para nosotros, los seres humanos. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.